Honda Autos presentó en nuestro país la sexta generación de su exitosa CR-V, un SUV compacto que presentó cambios en todos sus apartados, un modelo que se ha convertido en uno de los más importantes de su portafolio a nivel global. La nueva CR-V por sus características se ha convertido en éxito en ventas a nivel mundial, igual que sus predecesoras a nuestro país llega en dos versiones, la X-Style 4x2 y la tope de gama, la EX-L con tracción All-Wheel Drive, ambas con un completo nivel de equipamiento en tecnología y seguridad. Bienvenidos a Autos de Primera, mi nombre es César Arboleda y hoy los invito a conocer en detalle la nueva generación de la Honda CR-V, que llega con motor de 1.5 litros turbo con tecnología VTEC, el cual entrega 188 caballos de potencia y 240 Nm de torque. En términos de diseño, la nueva CR-V ahora es más larga y ancha, por lo cual luce más imponente sobre la vía. A ello se asuma un nuevo look con ángulos mucho más definidos, una parrilla más grande, el emblema de onda plano en el centro y unos faros alargados con iluminación full LED que se unen mediante una sutil franja cromada en donde se ubican las luces diurnas de RL en LED. Más abajo, la nueva CR-V presenta un bumper mucho más llamativo con una toma de aire central y con unos apliques en forma DL que configuran unas entradas de aire que son funcionales. El aire entra por acá, sale y eso ayuda a la aerodinámica del auto. Y al ser un SUV no pueden faltar los protectores de color negro en la parte inferior que se proyectan hacia los costados, en los arcos de rueda y en la parte baja de la carrocería. Lateralmente presenta una línea de cintura alta que parte desde las luces delanteras y va hasta atrás, eso hace que sea mucho más robusta y en general cuenta con una figura mucho más sofisticada y elegante. Esta versión 4x2 no cuenta con barras de techo, ese es un detalle que está reservado para la versión EXL AWD. Para el tren de rodaje, la marca japonesa ha dispuesto unos rines de 18 pulgadas que calzan unas llantas en medidas 235-60R18. La versión EXL monta unos rines de 19 pulgadas oscurecidos. Esto permite tener un despeje con respecto del piso de 19.8 centímetros y unos ángulos de entrada y salida de 17.1 y 21.3 grados respectivamente en esta versión. Como veremos más adelante, son datos claves al momento de rodar fuera del asfalto. Atrás se destaca el nuevo diseño de los stops en LED en forma de L. Esta es la parte que se ilumina, que se une con el spoiler, donde se encuentra el tercer stop, dándole un toque de deportividad. Abajo el bumper tiene una gran porción de color negro, ahora esta nueva generación se ve más imponente, no cuenta con muchos elementos cromados y las salidas de escape quedan totalmente ocultas. Y de este lado se encuentra el emblema con la versión que identifica a este modelo. Ahora con respecto al maletero o el baúl, la apertura de la puerta es manual en esta versión, la cual nos da acceso a un espacio gigante de 1.028 litros de capacidad. Yo creo que es uno de los más amplios de su categoría. Y por supuesto se puede ampliar hasta 1.672 litros si plegamos las sillas traseras en proporción 60-40. Además es muy práctica, eso ha sido una característica de la CR-B, ya que cuenta con ganchos para sujetar cosas, una toma de 12 voltios y por supuesto luz para iluminar este espacio. Y un detalle muy interesante que me llamó la atención es que bajo el piso del baúl, la llanta repuesto es del mismo tamaño incluso con el ring de lujo. Y como han podido ver, la nueva Honda CR-B cambió por completo, ahora está fabricada en una nueva plataforma y por ende es un poco más grande que su predecesora. mide 4.706 milímetros de largo, 1.680 milímetros de alto, 1.866 milímetros de ancho con una distancia entre ejes de 2.701 milímetros. El resultado de estas dimensiones se hace latente en su espaciosa cabina para cinco pasajeros que ya les voy a mostrar. Al igual que su exterior, el interior de la nueva Honda CR-B cambió por completo, ahora es muy similar al del nuevo Honda Civic y me llamó la atención que es un tablero horizontal, pero miren, en esta parte están mimetizadas, están como ocultas las rejillas del aire acondicionado. ¿Qué me gustó? Pues como buena onda, la buena calidad de los materiales y acabados con plásticos blandos por casi todo el interior del carro, con combinación de otros materiales con unas texturas que le dan un toque de elegancia y sobriedad a este modelo. Como pueden ver, también estrena un nuevo volante. En esta versión es de plástico, la versión XL viene forrado en cuero. Por supuesto, se puede ajustar en diferentes posiciones manualmente y de este lado izquierdo, pues vamos a encontrar botones para subir y bajar el volumen, en fin, o el selector para gestionar el computador de a bordo. Y del lado derecho están todas las funciones para gestionar el control de crucero que tiene el limitador de velocidad, además es adaptativo. En cuanto al clúster de instrumentos, es digital, ahí podemos ver el computador de a bordo en una pantalla TFT de 7 pulgadas, donde se muestran las revoluciones, además de todos los datos relacionados con la conducción y las asistencias de manejo. De hecho, este modelo ya viene con la suite Honda Sensing y muchas de ellas se gestionan desde los comandos del volante, como les mostré ahora. Pero más adelante les hablaré en detalle sobre todas estas funciones. Y del lado derecho se encuentra el velocímetro que es análogo o de agujas. Pasando a las sillas, vienen forradas en cuero en ambas versiones y Honda las equipó con el nuevo sistema G-Frame, que hace que sean mucho más cómodas y confortables. De hecho, Honda se ha especializado en ofrecer un muy buen confort al interior de sus autos. En esta versión pues cuentan con ajuste manual, pero la versión XL cuenta con ajuste eléctrico con memorias. Y uno de los detalles que me ha gustado de la nueva CR-V es que la marca japonesa pues decidió conservar la filosofía M&M, que da prioridad a la ergonomía y al aprovechamiento de los espacios en todo el vehículo. Volviendo a la consola central, aquí se destaca una pantalla digital flotante de 9 pulgadas que cuenta con botones de acceso rápido. Y hay algo bien interesante es que la conexión con Apple CarPlay es de forma inalámbrica. No necesitamos cables, pero el Android Auto sí. Y como pueden ver, la interfaz es muy fácil de usar. Los íconos son grandes y ofrecen muy buen contraste. Como les contaba ahora, pues cuenta con botones de acceso rápido para el volumen, el home, devolver a alguna aplicación o adelantar una emisora o una canción. Además, la versión XL cuenta con sistema de sonido OC con 12 parlantes. Y esta, que es la versión LX, el sistema de sonido cuenta con 8 parlantes. En este lugar se encuentra el botón de encendido. Más abajo pues están los botones y las perillas para gestionar el aire acondicionado, que es automático de una sola zona. En esta versión, la versión XL es bisona. En este lugar pues cuenta con cargador inalámbrico para celulares. Este espacio pues es amplio y podemos llevar otras cosas. Aquí hay dos puertos USB, uno tipo A y otro tipo C. Una toma de 12 voltios. La palanca de cambios pues que es muy ergonómica. Los botones de ícon y control de descenso, que más adelante les voy a explicar. Y el freno de parqueo electrónico con brake hold. Además, cuenta con dos espacios donde podemos llevar botellas, más lugares donde podemos llevar algunas otras cosas. Y la guantera central, que sirve a apoyar brazos, pues miren, es una de las más amplias de su categoría, con 9 litros de capacidad. Ahí no hay puertos USB ni nada, pero la verdad es supremamente amplia. Y se complementa con portagafas. Aquí están precisamente las luces. Y en el frente, otra guantera que tiene llave. Y para complementar el equipamiento de esta versión X-Tile LX, cuenta con llave Smart Entry, los vidrios son eléctricos One Touch, los espejos también son eléctricos y abatibles automáticamente, cuenta con cámaras reversa, sistema de cancelación activa de ruido, faros de encendido automático, y además cuenta con el sistema Lane Watch, que es una cámara que reduce el punto ciego del costado derecho. Eso sí, para los que gustan de un techo panorámico o zoom roof, deben mirar mejor la versión XL. Esta LX no la trae. Y pasando a la parte posterior, aquí la Honda CR-E presenta una de las mejores virtudes de esta camioneta, y es el amplio espacio y confort en la segunda fila de asientos. Miren mi posición de manejo, miren la distancia que tengo en las rodillas, en los pies y en la cabeza. Yo creo que es una de las más amplias de su categoría. Además, trae detalles muy prácticos, como por ejemplo, yo puedo plegar el espaldar hasta en 8 posiciones y en 11 grados. Eso hace que pueda tener un mejor confort de viaje. Por supuesto, cuenta con rejillas de aire acondicionado. Tal vez me hizo falta que tuviera puertos USB. Miren, el piso es prácticamente plano, así que tres personas van a ir muy cómodas, y además cuenta con un muy buen apoyabrazos con dos portabotellas. En cuanto a seguridad, este nuevo SUV logró el Top Safety Pick Plus 2023 del IHS en Estados Unidos, y eso fue posible principalmente gracias a la suite de seguridad Honda Sensing. Además de sus 10 airbags, los frenos ABS con EVD, el control de estabilidad, el asistente arranque en pendientes, los anclajes Isofix para ajustar las sillas de los bebés o niños, el recordatorio de objetos en la silla trasera y a la función de manejo ágil, que hace que sea más estable la camioneta y que reduzca el riesgo de sobreviaje en las curvas. Todo esto complementado por la carrocería AIS, que incrementa la protección en choques frontales. Adicionalmente, este modelo cuenta con la presencia de las suites de asistencias Honda Sensing, que ya les había mencionado anteriormente. Ambas versiones de la CRB cuentan con la alerta de colisión frontal, el frenado autónomo de emergencia, la ayuda de cambio y permanencia en el carril, el detector de fatiga, las luces altas automáticas, el control de crucero adaptativo y la mitigación de salida en la vía, una función que interviene en la dirección. En cuanto al motor, Honda hace una apuesta segura en términos de rendimiento, ya que bajo el capó vamos a encontrar una versión actualizada de su motor de 1.5 litros turbo con tecnología VTEC, el cual desarrolla 188 caballos de potencia a 6.600 rpm y un torque de 240 Nm desde las 1.700 rpm y va acoplado a una K automática tipo CVT con modos Sport y Low. Como ya les mencioné anteriormente, esta versión que tengo a prueba es la X-Tile LX, que cuenta con tracción 4x2 delantera, mientras que la versión EX-Tile LX cuenta con la presencia del sistema Real-Time AWD. Eso sí, ambas tienen suspensión independiente y frenos de disco en ambos ejes, junto con una dirección de asistencia eléctrica. Una ventaja para esta versión X-Tile LX es el peso, pues apenas pesa solo 1.593 kg, por lo cual ofrece una favorable relación peso-potencia de 8.5 kg por caballo. Ahora les voy a hablar de los principales detalles de su manejo y desempeño. Lo primero es mostrarles la aceleración, para eso lo pongo en modo Sport. Voy a fondo 2.000. En una buena aceleración, la verdad es que no se nota el turbo lag. Y ahí ya estamos en 100 km por hora. La marca no especifica cuánto hacemos de 0 a 100, ni cuánto es la velocidad máxima, pero bueno, ustedes ya pudieron ver, más o menos, teniendo en cuenta que estamos a la altura de la sabana de Bogotá, que es más o menos unos 2.600 metros sobre el nivel del mar. Como les decía, pues la caja CBT es muy lineal. La verdad es que la marca hizo mejoras, ahora tiene una respuesta mucho más rápida. Y también, como pudieron ver, no se nota mucho el turbo lag. Y eso es bien clave, sobre todo en este motor de 1.5 litros turbo. Ya les mostré el modo Sport. El modo Sport lo que hace es que revoluciona más el auto para tener una mayor respuesta. Además de eso, tenemos el modo Low, que es un paso más. Se revoluciona aún más. Este lo vamos a usar sobre todo a la hora de ser de pronto un sobrepaso, pero principalmente para subir una cuesta muy empinada. Entonces, si estamos en una loma o algo así, lo ponemos en modo L o Low. El Sport que ya les conté. O normalmente, pues este auto lo vamos a conducir en la de D-Drive. Ahí simplemente aceleramos, frenamos y listo. Entonces, tenemos esas tres posiciones de la palanca. No podemos tener una conducción personalizada o deportiva. La palanca de cambios, pues no se pueden hacer los cambios. Tampoco tenemos levas. Pero, pues lo que sí hizo la marca es que esta caja CBT, pues tiene una respuesta inmediata. Miren, yo acelero y automáticamente responde. Ahora, tenemos el modo Icon, que es este que está acá. Cuando activamos el modo Icon, lo que hace es que el auto prioriza su desempeño a ser mucho más eficiente. Y eso es bien clave porque yo sé que todos hoy en día queremos ahorrar combustible. Ahora, con respecto al consumo de combustible, yo en el computador de a bordo puedo ver. En este momento tengo un consumo promedio de 10.5 kilómetros por litro. Miren, aquí lo puedo ver. Computadora de viaje. El viaje B. Miren, 10.6. Que eso es más o menos unos 42 kilómetros por galón. Que es muy bueno. Bueno, vengo transitando por la Sabana de Bogotá. Pero miren, el trayecto actual se subió un poco más. Eso es a casi unos 48, 50 kilómetros por galón. 12.8 kilómetros por litro. Y en ciudad, pues puede estar alrededor de 36, 40 kilómetros por galón. La verdad es muy bueno teniendo en cuenta que es un motor turbo de 1.5 litros que, por supuesto, debemos usarlo con gasolina extra. Y hay unos detalles de manejo bien interesantes para que tengan en cuenta en la nueva Honda CR-V. Y son los siguientes. Ya les hablé del modo Icon. El modo Icon, pues obviamente es para priorizar el consumo de combustible, como les decía ahora. Pero en la pantalla hay una barrita verde. Esa barrita verde significa que si está verde es porque estamos teniendo una conducción eficiente. Si yo acelero fuertemente, la barrita se desaparece. Miren. Y vuelve y aparece. Entonces, en la medida que esa barrita verde esté ahí activa, es porque estamos teniendo una conducción mucho más eficiente. Y con respecto a las ayudas de manejo, ya que este carro pues viene muy bien equipado, acuérdense que ahora les hablé de todas las ayudas o todos los sistemas del Honda Sensing, pues hay dos que me llaman mucho la atención. El primero de ellos es, por supuesto, el control de velocidad crucero que es adaptativo. Eso quiere decir que se adapta al vehículo que va enfrente. Y además de eso, pues yo puedo regular la distancia y la velocidad. Muy fácil de usar. Todo se hace desde este lugar. Y hay otro detalle supremamente clave y es esta ayuda. Miren. Yo pongo direccional a la derecha y se activa esta cámara. Entonces, lo que hace es que minimiza el riesgo del punto ciego. Si yo voy a voltear hacia la derecha, pues ahí puedo ver si viene una moto, un carro, o pues tengo algún objeto ahí peligroso. Entonces, se desactiva simplemente volviendo a ponerlo acá. O lo activo con la direccional. Y otro punto interesante es que esta versión, también se los conté ahora, no es 4x4, pero tiene el control de descenso, que es este botón que está acá. O sea, ese control de descenso se activa a bajas velocidades. 7, 8, 10, 15 kilómetros por hora aproximadamente. Y es, si queremos bajar por una pendiente muy pronunciada, pues simplemente lo activamos. Y él como que se va a amarrar. Él va a bajar con la caja. Él va a tener un descenso, pues mucho más seguro. Simplemente lo activamos y listo. Ahora, para que tengan en cuenta, y es que la nueva Honda CR-V, al estar construida sobre una nueva plataforma, pues ofrece un manejo mucho más preciso y cómodo. La verdad es que la suspensión, pues tiene una puesta a punto, que brinda un muy buen nivel de control en las curvas y un elevado nivel de confort en todo terreno. Además, que la suspensión, pues ofrece una calidad de marcha muy suave y que aísla muy bien los baches del camino y las imperfecciones. Para completar, pues se nota que ofrece una mejor insonorización que la generación anterior. La verdad es que casi ni se sienten los ruidos externos o el sonido del motor. En este punto, también es importante mencionar la mayor rigidez estructural frente a su antecesora, mientras que la dirección también transmite mucho control y es mucho más precisa, sin dejar de tener, pues, un tacto suave. En general, es una camioneta muy estable y sólida, apoyada, pues, por unos frenos acordes a su uso familiar y sin caer, pues, en lo deportivo. Ofrece una de las mejores experiencias de manejo de su categoría. Y, por supuesto, no podía dejar de hablarles del respaldo que la marca Honda ofrece en Colombia, una marca que tiene presencia en 19 ciudades, tanto en venta de vehículos como en postventa. Y lo más importante es el respaldo que ofrece la garantía Total Honda, que es única en nuestro mercado, la cual incluye mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo sin costos. Aparte de la garantía de fábrica que, por supuesto, tiene la CR-B. Además, está respaldada por la reconocida confiabilidad y reputación de la marca japonesa, atributos que se valoran a lo largo del tiempo y juegan a su favor en el mercado de segunda mano. Y otro dato que me parece importante contarles es que la nueva CR-B ocupó el primer lugar en la clasificación de 10 Best, o sea, los 10 mejores de la revista Car & Driver, un premio muy codiciado en los Estados Unidos. Además, ocupó el primer lugar en el Best Buy Award, que es el premio a la mejor compra, otorgado por Kili Blue Book, la reconocida empresa de valoración de autos en Norteamérica. Como pudieron ver, la nueva CR-B es el resultado de la experiencia de cinco generaciones anteriores, un SUV que se destaca por su nuevo diseño, el amplio espacio interior, por supuesto, la calidad de los materiales y acabados, y el buen comportamiento del conjunto mecánico, que se suma, por supuesto, al nivel de seguridad único en su categoría. Y no cabe duda que esta nueva generación presenta una importante evolución en uno de los SUVs compactos pioneros en su categoría, un modelo que ahora se ve mucho más elegante y refinado. El precio de esta y de las demás versiones lo encontrarán en la descripción del video. ¿Qué les parece? ¿Les gustó la nueva Honda CR-B? Como siempre, no olviden hacer sus preguntas o comentarios al finalizar el video. Y por supuesto, no olviden también suscribirse a nuestro canal, darle like y compartir nuestros contenidos para seguir haciendo videos como este. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!